Ya regresamos y ya está en la línea telefónica Adolfo Pons de la Garza con el análisis político. ¿Cómo estás, Adifito? Muy bien, muy bien, Javier. Tú, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nos escuchan. Adolfo, pues, caballos en el arrancadero es el título de tu análisis. Tú dime, ¿cuál es el arrancadero y con cuál caballo empezamos? Pues, mira, sin duda alguna, bueno, Morena ya tiene Antares prácticamente lista. Ya mañana es su asamblea y mañana va a salir un gira. No veo que vayan a sacar una sorpresa ahí fuera. Entonces, ya tenemos Antares. Diego Sinue por el pan también y está listo ya, a pesar de que no ha sido su asamblea, pero, digo, no hay nadie más registrado. Y pasa lo mismo en el caso de Gerardo Sánchez por el PRI, que ya también a buenas salió tarde, pero al final ya lo tenemos. Entonces, ya nada más ahorita nos toca la formalización de esas candidaturas. Felipe Arturo Camarena fue el Partido Verde también. El Partido Verde ya no hay tampoco mayores sorpresas, va a ser él. Y entonces nos vamos a ir a un periodo ahorita de, llamémosle, de impas, para prepararnos a las campañas formales, porque pues las pre-campañas ya terminan, ya prácticamente les quedan unos cuantos días nada más, ¿no? Y ya de ahí pues entraremos a todo lo que va a ser la campaña formal. Vienen ahorita las definiciones en cuestiones de quiénes van a competir en los municipios, en los principales municipios. Ya tenemos a Clemente Villalpando por el PRI en León, ya tenemos a Lupita Velázquez en, por ejemplo, en Purísima, Yulma en Irapuato, ya tenemos prácticamente en el PRI definidos a todos. Ya nada más faltan, donde está duro es en el PAN. Ahí sí todavía hay muchas negociaciones de últimos minutos. En la madrugada sacaron, que no sé de dónde salió, el que Humberto Andrade iba a ser el candidato de unidad. Y luego resulta que dijo mi mamá que siempre no. No, pues salió de la misma mesa de notables. Imagínate cómo están las cosas. Entonces, no sabemos realmente qué va a pasar. Yo creo y estaba esperando que se registrase Héctor López Santillana, pero todo va a depender de qué está sucediendo y qué va a pasar con Ricardo Sheffield. Es lo que van a hacer con Ricardo Sheffield. Esa es la gran pregunta, ¿no? Y luego qué decisión va a tomar Ricardo en relación a su inclusive análisis de la permanencia en el PAN, si es que así lo está considerando, porque se ha hablado de que se pueda reincorporar a Morena, que también lo tiene que decidir esto para el domingo, porque es cuando viene Andrés Manuel y ya tenemos que tener prácticamente todos los candidatos listos, ¿no? Así es. En todos los demás, pues en el verde Sergio Contreras ya está. Pues ya tenemos listo prácticamente, salvo el PAN en los municipales, está listo todos los demás escenarios y pronto se arranca. ¿Cómo van a arrancar? Esa es la gran pregunta. ¿Qué va a pasar con cada uno de ellos? Pues los vamos a tener que ir viendo conforme se vayan presentando la coyuntura y el transcurso normalito de las campañas. Ahí es donde vamos a ver. ¿De qué hay favoritos? Pues hay favoritos. ¿De qué hay desangelados? Hay desangelados. ¿Y qué va a suceder al final? Eso es lo que vamos a ver, ¿no? Yo veo prácticamente amarrado a Chachis por Morena, salvo una sorpresa que es mayúscula de que Ricardo Sheffield se vaya para Morena. Sí. Cada día no hay que ponerle cuántas probabilidades tenemos, sino de que es posible. Y en más, todo queda como está hasta ahorita, ¿no? Bueno, realmente ha sido un proceso muy sinuoso, muy extenuante. En el caso del PRI, digo, hablas de Acción Nacional, pero en el caso del PRI, digo, también llevan su propio proceso. Digo, hay plazas donde todavía no queda muy claro cómo se van a decantar. Digo, hay plazas donde hay tres registros, dos registros. El caso de Silao, donde hubo ayer Guerra de Porras. San Miguel de Allende, que la verdad sí se ve muy difícil ante la renuncia de su dirigente municipal. Creo que tanto en el PRI como en el PAN todavía hay un panorama en la cuestión de las alcaldías un tanto difuso. Quizá la complejidad es diferente, porque en el PRI, pues bueno, llega la disciplina partidaria y se calman todos y vámonos para adelante. Con los costos que ya conocemos. En el PAN, quizás ahí es donde el caso de León se esté complicando mucho más. Y lo paradójico es que es en la plaza principalmente panista de Guanajuato, ¿no? Correcto. Sí, en el caso del PRI, mira, si se escribieron dos o tres en algunos municipios, ¿quién va a salir o quién va a quedar? Bueno, pues va a quedar quien realmente esté dentro del grupo y del beneplácito de Gerardo Sánchez. No va a haber más, ya no hay actores mayores que estén actuando o pugnando por ciertos personajes, por el mismo proceso como se llevó. Entonces, ahí va a quedar quien lo decida precisamente Gerardo o quienes hayan estado participando, ¿no? Con él me refiero. En el caso del PAN sí es donde está complicado el tema, ¿no? Ahí sí se les está haciendo horas el engrudo y vamos a ver hasta dónde, ¿no? Y cómo va a quedar ese... Qué va a suceder, sobre todo con la principal plaza, con la joya de la corona, como sería denominado León. Y ahí es donde viene y está determinando muchos contrapesos. Porque ahí sí las grandes figuras es donde están pugnando y hay apoyos abiertos y están empujando y uno está determinando a los otros. Y tenemos que esperar ya, supongo yo que no debe tardar más de un par de días. Para el domingo tiene que estar resuelto esto. Entonces, ya no debe de tardarse esto en salir, ¿no? Correcto. Finalmente, Pito, ¿cómo ves el caso de León con Clemente Villalpando? ¿A dónde va el PRI con Clemente? Que, pues bueno, digo, realmente es un desconocido. Vamos, no hay antecedentes en el ágora pública sobre su trabajo. Recientemente fue nombrado vocero del Comité Estatal y realmente no se le ha visto en ruedas de prensa del Comité Estatal, más bien aquí en el Comité Municipal. Entiendo que fue una posición ahí apurada para poderlo posicionar, pero, bueno, ni se posiciona y realmente pues entra ya en la recta final, vamos, ya como el designado, como el único precandidato. Ahí por ahí se hizo una finta con Luis Andrés Álvarez, un poco empujado, promovido por su prima Azul Echeverry, la que tiene la primera senaduría, la primera fórmula. ¿A dónde va el PRI en León, Fito? Mira, no debes de olvidar que Clemente ya ocupó una delegación federal en tiempos de Felipe Calderón, cuando él estuvo en migración, cuando era base todavía en San Miguel de Allende. Entonces ya traía ahí esa experiencia de gobierno federal. Dos, también es verdad que, como bien lo atinas, quizá no ha tenido tantos reflectores o ha estado inmerso en procesos públicos notorios o en un activismo público partidista notorio. Pero, mira, es una persona que le va a dar frescura. Yo tengo mucho tiempo de conocerlo, de participar inclusive en alguno de otra manera, en trabajos políticos. Y le va a dar frescura al ofrecimiento. Sabe dónde está ahí, por qué, cuál es el alcance. Y entonces vamos a ver. Aquí lo importante es que tanta permeabilidad tenga él, la persona del candidato, hacia el electorado. Eso es lo que va a ser interesante. Y dos, el trabajo partidista que lo arrope y que le dé las estructuras. Yo temo más por eso que por la figura propia de Clemente. Temo más el trabajo que se haya hecho, que se haya dejado de hacer en la estructura para poder soportar una candidatura y un proceso electoral en lugar de preocuparme por la imagen de Clemente y su capacidad como tal. Correcto. Bueno, pues sí, hay todavía mucho, mucho, mucho que esperar en los partidos. Fito, realmente el caso de León parece interesante. Por un lado, el PRI promueve finalmente una figura que no estaba, digamos, en la imaginaria. Lo propone. Acción Nacional aún no se define. Este, Morena, pues está por definirse, pero estaríamos por tener, como dices, la candidatura de Aurelio Martínez, que bueno, se hizo famoso como regidor en la administración de Bárbara Botello. Este, no hay candidaturas independientes en León. Este, el requisito se hizo difícil. Realmente la Plaza de León, este, como en muchas otras ocasiones, es peculiar a comparación de los demás municipios. En el caso de Irapuato, sí ve una contienda bastante interesante. ¿No lo ves así? Muy, muy interesante, Irapuato. Se va a poner bastante interesante. Yulma es un peso pesado. Este, tiene raigo, tiene trabajo, tiene estructura, tiene carisma, tiene esa empatía candidato electorado y tiene con qué ganar la Plaza de Irapuato. Muy interesante se va a poner todo. Vamos a ver cómo empiezan, vamos a ver qué son las preparaciones, sobre todo, y cómo quedan los balances políticos que van a ser determinantes para cada uno de los casos, particularmente, León. La conformación de las planillas, Fito, que no se nos olvide. También suele... Esa es una lucha que va a ser liberada después y ahí vamos a ver otras mini luchas. Ahí sí, primero hay que sacar estos, ¿no? Y ya luego vienen los demás. Bueno, pues esto seguirá. Adolfo, te agradezco muchísimo, como cada viernes. Muy buenas tardes y gracias por atender el segmento y el programa. Ahí está Adolfo Ponce de la Garza. Pues bueno, ese es un poco el panorama más o menos general de lo que ocurre con las candidaturas. Vamos a mensaje, regresamos. Adolfo Ponce de la Garza.